Buenos días, hoy estaremos hablando del ecosistema del mar profundo. Mi nombre es Jazmín Sánchez y estaré con mi patrona. Y hoy estaremos hablando más del mar profundo. El hábito del mar profundo es muy oscuro. Si está mirando nuestra imagen ahorita, parece que es negro. Y parece que no hay nada allí. Pero actualmente es lo que miran los animales del mar profundo. Es muy oscuro y frío, muy frío. Hay poca luz, casi nada de comida. ¿Cómo sobreviven los animales en este mar profundo? Hablaremos de eso en la continuación de nuestra presentación. Una de las adaptaciones del mar profundo son los animales. Los animales, ellos también tienen adaptaciones para poder vivir en esos lugares. Igual que como nosotros los adaptamos cuando vivimos en áreas diferentes. Algunos de los otros vivimos en áreas muy frías y otros en muy caliente. Aprendemos a sobrevivir en estos lugares y las diferentes comidas y cosas que podemos encontrar en nuestros ecosistemas. Lo mismo hacen los animales. Algunas adaptaciones de los peces y animales y criaturas que viven en el mar profundo son ojos muy grandes. Tienen ojos bien grandes, dientes muy grandes, estómagos y mandíbulas que se estiran muy grandes para poder agarrar la presa. Y también la bioluminescencia para escapar y atraer otros animales. Esa bioluminescencia es como una luz de las linternas, que son como maripositas que van volando y tienen luz atrás de ellas. Igual los pescados tienen algunos de ellos esta luz y muchos de ellos lo tienen adentro en sus órganos y se pueden ver debajo de su estómago. Y los peces que tienen esto y las criaturas marinas también pueden producir su propia luz para ayudarse a mirar las cosas que están debajo de ellos. Pero también les ayuda a ellos encontrar diferentes presas y esconderse o darle miedo a los depredadores que los andan buscando a ellos como comida. Sin embargo, todo este mecanismo es común de la defensa, pero también nos ayuda a atraer otros animales. Depende de qué están buscando. Next slide. So, tenemos adentro del agua, hablamos de cómo estos animales tienen adaptaciones, pero también tenemos que hablar de cómo encuentran comida. Los otros los humanos buscamos animales para poder comer y esos animales usan diferentes cosas como la grama o flores y cosas así para comer, pero ellas son la grama y también las flores son la primer área de comida de ellos. Pero adentro del agua no hay flores ni plantas ni tampoco hay mucha luz ni sol y nuestras plantas necesitan el sol, la tierra y el agua para poder sobrevivir, pero adentro del mar, el mar profundo no hay ni luz. Entonces, si se acuerdan en la presentación, hace unos minutos hablamos de cómo la pantalla estaba negra y así se mira en el mar profundo. Igualmente tenemos que pensar entonces cómo agarran comida si no hay sol ni ninguna cosa que le pueda dar nutrición a los otros pescados. ¿Cómo están ellos agarrando comida? Pues tenemos como volcanes pequeños, como están mirando en la imagen, que son aberturas o aberturas o ventilaciones del mar profundo. Si pueden pensarlo como que son volcanitos debajo del agua y ahí es que sale la nutrición y cosas que usan los animales y las otras cosas que están debajo del agua. So, en la red de comida de los otros, los humanos, pensamos que las vegetales, las frutas y cosas así son las que empiezan a comer los otros animales y luego los otros los comemos los animales. Pero las plantas no se comen animales o comen otras cosas, sino que nada más usan la luz del sol para nutrición. Igual en el agua, la red de comida que empieza en el mar profundo empezamos con bacteria. Next slide. Y la bacteria es la primer cosa que encontramos después de mirar las ventilaciones o áreas del respiratorio del mar profundo. Y allí es que salen las bacterias y ellos agarran la comida que sale de ahí. Se mira como humo, miramos en la imagen anterior, que es como un humo, pero ese humo saca muchas cosas. Las cosas que ellos sacan de esa como agua caliente que sale de ahí son sustancias como metales, sulfuro, de higiene y metano. Y esas cosas son las que comen la bacteria. Cuando la bacteria se come eso, entonces ellos crecen y se reproducen. Cuando reproducen ellos mismos, hay otros predadores que se comen la bacteria, como los tubos grandes de lombrices que hablaremos en un segundo. Ellos se comen la bacteria y los lombrices grandes del tubo del mar se comen, ellos, los cangrejos se comen a los tubos grandes del mar, los lombrices del mar. Y luego de ahí el púrpuro se come el cangrejo. Así que siguen creciendo y creciendo y creciendo y diferentes animales se siguen comiendo a los otros y a los otros y así vamos. Igual como en la humanidad, pero ahora hay que pensarlo en el mar. Ya hablaremos más para clarificar todo esto. Next slide. Entonces comenzamos con la bacteria. La bacteria es el primer tipo de animal y cosa adentro del mar profundo que agarra la nutrición que necesita de estos ventilaciones que encontramos en la superficie del agua marina del mar profundo. Y ahí la bacteria, pero no podemos mirarlo mucho. Aquí miramos cositas rojas y esas cositas rojas que estamos mirando son los lombrices grandes del tubo que están adentro del agua, pero la bacteria es tan pequeña que no se puede ver con los ojos. Necesitamos microscopios para poder verlas. Si miramos las fotos que están en la izquierda, que parecen como células blancas, esas son las bacterias, pero eso es mirando por un microscopio. Y vamos a mirar esto en nuestro juego de Jenga que vamos a jugar en un ratito. Y nuestra pieza de bacteria se mira como el bloque negro que está aquí abajo con un dibujo blanco. Esta es nuestra bacteria. Next slide. Aprendimos que la bacteria sobrevive de estas ventilaciones y las lombrices del mar del tubo, ellos se comen la bacteria. Y estos lombrices se miran como la foto que está aquí con la parte de arriba que es roja y debajo es blanco. Y ellas se comen a las bacterias. La comida de ellos es la bacteria. Y ellos tienen el corazón debajo de esa parte roja. Empieza la partecita blanca, ese comienzo, ahí tienen su corazón ellos. Y ellos también sobreviven de las ventilaciones o aberturas de esta parte del mar profundo. Ellos usan la nutrición y cosas que salen de ahí. Next slide. Tenemos también cangrejos y los cangrejos ellos se comen las lombrices del mar o tubo. Ellos son los que van y agarran esos lombrices y ellos se los comen. Esa es su forma de nutrición. Y nuestro juego de jenga tendremos este bloque que es anaranjado y ese bloque anaranjado tiene el cangrejo. Y ese cangrejo es el que se está comiendo las lombrices. So comenzaremos de nuevo. Las bacterias usan la nutrición de los volcanitos que traen. Y cuando el volcanito irrupta y salga agua caliente de ahí, diferentes nutriciones, la bacteria se lo come. Cuando la bacteria se lo come, crecen y crecen y crecen. Las lombrices del tubo del mar se comen la bacteria. Después de eso viene el cangrejo y el cangrejo agarra las lombrices del mar y se comen las lombrices del mar. Después del cangrejo viene el púlpuro. Next slide. El púlpuro viene y se come los cangrejos. Y el púlpuro es la criatura que nosotros vamos a hablar de porque él es el predador superior de nuestro juego. Jugaremos en un ratito y lo explicaré con más detalles en un segundo. So tenemos a este bloque que es como morado y rosado y ese representará el púlpuro en nuestro juego. Next slide. So hablamos mucho de cómo estos volcanitos irruptan y sacan diferentes nutriciones que usan los diferentes animales. Pero quiero enseñarles en más detalle lo que significa esto. Y eso se llama quimosíntesis. Y quimosíntesis es los respiradores hidrotermales de la profundidad del océano ocurren donde hay una intensa actividad volcánica. Como los volcanitos que estaba describiendo hace ratito. El agua del mar entra en las rocas, se calienta, se enriquece con sustancias de la roca como metales, sulfuro, dihidrogeno y metano. Las chimeneas ricas en minerales alrededor de las cuales viven los animales, de los respiradores hidrotermales, se forman cuando estos fluidos calientes salen de estos volcanitos y quedan en la marina. Producen diferentes cosas para los animales que ellos sobreviven. Es como piensen estos volcanitos como el sol que los otros tenemos. El sol los ayuda mucho a los otros sobrevivir y en el mar profundo estos volcanitos y todo lo que sacan es lo que ayuda a los organismos en el mar profundo a vivir. Y los respiradores hidrotermales proporcionan la primera evidencia de que este proceso llamado quimosíntesis es los compuestos quimicantes reductores proporcionan a las bacterias y algunos otros microorganismos de energía para el crecimiento y la reproducción de los demás animales en el mar profundo. Next slide. Ahora que sabemos más del quimosíntesis sabemos que el mar profundo es bien profundo y muchos de los otros no podemos entrar ahí y los cuesta pero queremos aprender del mar alrededor de los otros pero como científicos tenemos que ser y preocuparlos mucho de cómo afectamos a los animales alrededor de los otros y cómo los otros humanos también afectan al mar profundo y aprenderemos más de eso. ¿Cómo explorar el mar profundo? Debido a la alta presión los humanos se pueden viajar no pueden viajar fácilmente a la profundidad marinas. Acuérdense nosotros como humanos si queremos bajar a esta presión es tanta presión que los aplastaría como que si fuéramos pancakes. Sabríamos tan pequeños de ahí y no sobrevivíamos necesitamos otras cosas alrededor de los otros que los otros como científicos construimos para meter adentro del agua y agarrar a los animales o agarrar piedras y cosas que necesitamos para aprender de ese lugar y explorar el hábito. Los científicos utilizan robots submarinos que aguantan esta presión la presión los está empujando y ellos no se hacen pancakes sino que quedan igual son robots que llegan y pueden sobrevivir esta presión. Y ellos son equipados con herramientas artículos de colección y cámaras para aprender más sobre las criaturas que viven en la profundidad marinas. Necesitamos un barco, un barco grande para llegar a donde están estas áreas que podemos dejar a nuestros robots que se vayan y bajen hasta el mar profundo. Aprenderemos más sobre las criaturas que viven en estas profundidades marinas con nuestros robots. Necesitamos el barco para llegar allí y a continuación vamos a mostrarle un grupo de exploradores que exploran esta profundidad del mar que son dos robots y aquí estamos mirándolos a fotos que estamos enseñando. So, tenemos el barco que es el barco que va para allí y el barco que lleva los dos submarinos o vehículos que se operan, se los usan los científicos arriba en el bote o el barco y estos dos robots que bajan se llaman Argus y Hercules. Y el Argus está acá arriba y el Hercules baja un poco más y aquí están las dos fotos. Next slide. So, este es el ROV de Hercules y él tiene sus manos. Si puede mirar enfrente del barco del submarino, lleva como una agarradora. Es como una mano que se puede controlar de arriba del barco, la gente que está arriba. Y pueden agarrar piedras, pueden agarrar los animales como el cangrejo. Y también se lo mete para adentro, lo puede llevar para arriba. Pero acuérdense que la presión es tan alta que para poder cuidar el animal o agarrar la piedra y que no se deshaga cuando lo llevan para arriba, este submarino y aparato tiene tanta información de cómo colectarlo y cómo cuidarlo y a dónde ponerlo para que la presión no lo lastime yendo para arriba. Porque la presión es muy diferente en el mar profundo que en el mar regular que nosotros usualmente visitamos cuando vamos a la playa o cuando estamos adentro del agua. Ok, next slide. So, jugaremos una actividad que se llama jenga y jenga tiene, no nuestra jenga, tiene cuatro diferentes piezas. Y vamos a hacer la red del mar profundo. Hablamos de diferentes piezas como el púrpuro, el cangrejo, la bacteria y la lombriz, el tubo grande del mar. Y estas son las piezas, el morado, la pieza morado como rosado es el púrpuro, la pieza negra que tiene lo blanco dibujado es la bacteria, la pieza blanca que tiene como el bracito gradador es la lombriz grande y el cangrejo es la pieza anaranjada que miramos, que es muy anaranjada. Nuestro juego se llama jenga. Next slide. Y en la jenga tienes todas las piezas puestas encima de cada uno y se van quitando pieza por pieza y cuando se van quitando las piezas, siempre usualmente dos jugadores. Y los dos jugadores siguen quitando una pieza por una pieza por una pieza. Cuando tienes muchas piezas que se han quitado, algunas veces se tumba el juego. Cuando se tumba el juego, pierde la persona que quitó la última pieza. Nuestro juego es muy similar, pero nosotros tenemos tarjetitas y las tarjetitas dicen qué está pasando en el mar profundo. Hay científicos que colectaron bacterias o quitamos bacteria o hay científicos que colectaron cangrejos y quitan los cangrejos y tenemos que quitar los otros las piezas. Y así vamos a ir viendo. Lo que aprendemos a través de este juego es que cada pieza que quitamos afecta el ecosistema y también afecta a cómo los animales sobreviven. Es muy importante que las piezas que quitamos las quitamos con mucho cuidado. Y aprenderemos de eso en un segundo. Vamos a ir a la siguiente pantalla y en la siguiente pantalla miraremos el juego. Next slide. La primera carta que sacamos dice que el robot submarino recolectó cinco cangrejos, cinco cangrejos para ciencia. Un científico fue con el submarino y agarró cinco piezas, las cinco piezas de cangrejo. La patrona está quitando un pedazo de la yenga, otro pedazo y va a quitar cinco pedazos de cangrejo. Y el cangrejo está arriba. Esa es la pieza como naranjada que miramos. Estamos quitando los cinco pedazos. Vamos a ver cómo esto afecta el ecosistema y en nuestra visualización vamos a mirar cómo afecta el juego de jenga. No se mira tan estable ahora nuestro juego porque miramos que hay muchas piezas que le están faltando. Para la persona que está quitando los pedazos es difícil. Imagínense cómo afecta a los animales que están en el mar profundo que le estén quitando los cangrejos, los púlperos. Los púlperos necesitan comer los cangrejos, pero ahora que no tienen suficiente, ¿cómo los va a afectar a ellos? La segunda carta dice, el robot submarino recolecta siete bacterias. Se los lleva para arriba, para arriba. Se va a quitar siete bacterias. Se elimina siete piezas de bacterias. Las bacterias son las piezas negras que miramos abajo. Acuérdense que tenemos la bacteria negra abajo porque esa es la comida de los tubos de lombrices grandes que encontramos en el mar. Los sueños son la base y también en nuestro juego va a ser la base. Nuestro juego es mirando la red de comida y cómo está afectado. Igualmente queremos hacer la base como la bacteria. La siguiente pieza, los tubos de lombrices grandes, el cangrejo encima y los pulpos arriba. Mi patrón está quitando los pedazos de bacteria porque sabemos que el submarino, el robot, se llevó siete pedazos de bacteria. Ahora los está quitando, demostrando que cuando estamos quitando partes de la base, ya no se mira tan estable en nuestro juego. Ahora puede caerse. Y vamos a ver cuántos pedazos tenemos que quitar y cómo nuestras actitudes de científicos o diferentes personas pueden afectar estas redes de comida. Nuestra red se afecta mucho por las personas, por los científicos, pueden pasar cosas en el mar profundo que los afectan. No hay suficientes volcanitos de respirador que están sacando comida y todo eso los afecta. Vamos a ir a nuestra tercera carta. Y nuestra tercera carta dice, un respirador hidrotermal, son los volcanitos, proporciona muchas nutriciones para la bacteria. ¡Ah! So hay mucha comida para comer. So las bacterias se empiezan a crecer. Ponga para atrás dos piezas de bacteria. So vamos a poner para atrás dos piezas de bacteria porque ahora sabemos que el hidrotermal proporciona muchas más nutriciones para ellos. Estamos creciendo en nuestra red. En vez de quitar, ahora estamos poniendo para atrás porque sabemos que el respirador hidrotermal ha sacado más nutrición para ellos. Nuestra cuarta carta dice, la compañía petrolera perfora el fondo del océano, destruyendo parte del hábito del mar profundo. Elimine un púlpero, dos cangrejos, cuatro gusanos tubulares y ocho bacterias. Entonces, vamos a quitar el pulpo, vamos a quitar dos cangrejos, vamos a quitar cuatro gusanos tubulares y vamos a quitar ocho pedazos de bacteria. Los estamos quitando. Y esto pasa mucho del tiempo, que no miramos cómo afectan las compañías grandes el mar profundo, pero sí los afectan. Si se quiebra una pipa que va debajo del agua o se les cae mucho del aceite o de la petrolera, todo esto afecta a nuestros animales del mar profundo y los ecosistemas. Y también afecta a los animales, cada uno de ellos y todo el red de animal y comida los afecta también. Si ahorita estamos quitando todas las diferentes piezas que necesitamos quitar de nuestro juego. Estas son muchas piezas. Este incidente está causando que nuestra red de comida del mar profundo esté afectada mucho. Hemos quitado muchas de las piezas. Quitamos un púlpero, quitamos dos cangrejos, cuatro gusanos del mar profundo. Y también quitamos ocho pedazos de bacteria. Todos estos pedazos afectan nuestro ecosistema y afectan las redes de comida. Oh no, se cayeron todos nuestro juego de jenga. Imagínense en el mar profundo, ¿qué pasaría si se hubieran caído todos estos pedazos? Significa que en la red de comida ya no hay suficiente bacteria, ya no hay suficientes tubos de lombrices de tubo grande, ni tampoco hay cangrejos o púlpuros suficientes para comerse cada uno y estamos afectando las vidas de ellos. Todo esto afecta a cómo ellos viven y cómo sobreviven. Estos ecosistemas, un ecosistema se necesita cada uno. La bacteria necesita los respiradores hidrotermales, los tubos, las lombrices de tubo grande necesitan la bacteria, los cangrejos necesitan los lombrices de tubo grande y luego los pulpos necesitan los cangrejos. Si al final se cae uno o no hay suficiente bacteria, no tenemos suficientes tubos grandes ni tenemos suficientes cangrejos ni pulpos. Tenemos que saber que cada de estos animales se necesitan uno al otro. Son muy necesarios para sobrevivir. Muchísimas gracias hoy por estar con nosotros y aprender del ecosistema del mar profundo. Nosotros nos encanta enseñar a todos ustedes y nos encanta enseñarle a todos ustedes mucho porque es nuestro placer tener tanta información que podemos darle a todos ustedes. Y ojalá que les haya gustado nuestro juego mucho a todos ustedes porque a nosotros también les gusta enseñarles. Tenemos diferentes instituciones que llevan estudiantes, que tenemos a personas que son científicas que están estudiando o personas que ya han ido a ese lugar y nada más ellos pueden ir. Para poder ir al mar profundo necesitas saber cómo viajar allí, cómo poder nadar, porque nada más puedes llegar a ciertos niveles. Después de eso nada más pueden ir robots submarinos y si quieres ir adentro de los submarinos, porque hay algunos de ellos que sí puedes entrar adentro, también necesitas poder saber toda la información, ir a la escuela para eso y tener permisión para poder hacerlo. Adiós, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.